En tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor En tu huerto encontré y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza Tu huerto me dio, si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me has hecho y es para ti Porque cuando tú mueras voy a poner esa flor ¿A dónde? En tu divino pecho ¿Por qué? Porque el cayerro mata, me llegará su tía Porque el cayerro también se morirá Pero tú mataste mi alegría Belén, Belén, pa' que algún día me la pagará En tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor En tu huerto encontré y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza Tu huerto me dio, si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me has hecho y es para ti Porque cuando tú mueras voy a poner esa flor ¿A dónde? En tu divino pecho ¿Por qué? Porque el cayerro mata, me llegará su día como en que ayerro también se morirá Pero tú mataste mi alegría Belén, Belén, pa' que algún día me la pagará Me la pagará Me la pagará Belén, pa' que algún día me la pagará Para que aprenda a respetar a los hombres mamá Belén, Belén, pa' que algún día me la pagará Y no me diga que me quieres traicionera Belén, pa' que algún día me la pagará Oye, yo te conozco, tú tienes dos caras Belén, pa' que algún día me la pagará Belén, pa' que algún día me la pagará Belén, pa' que algún día me la pagará Belén, pa' que algún día me la pagará